A simple vista, lo de Kenia en Haití no parece una mala idea, porque se nos vende como una etnia bifurcada que se reencuentra. Sin embargo, antes de entrar con lo que en verdad me preocupa sobre todo esto, yo les invito a estudiar la historia del origen de la vecina nación de Haití, contada precisamente por ellos mismos y de dónde del África es que ellos vienen, según su versión oficial. Pero también les invito a que investiguen por qué África plantea que Haití no pertenece a ese continente, por insólito e increíble que parezca lo que usted acaba de escuchar. No lo digo yo. En el momento histórico que Haití quiso ingresar a la Unión Africana, esa organización de naciones del continente africano le dijo no, ustedes no pueden entrar porque ustedes no pertenecen aquí. Si ustedes investigan eso, si lo googlean y leen la justificación que da África y leen la respuesta que hace Haití, ustedes caerán en cuenta de que esa ocupación de Kenia no es eso que se nos quiere vender como el reencuentro de una etnia que se había dividido. Ahora voy con lo que en verdad me preocupa. Señores, número uno, la ocupación de Haití costaría 400 millones de dólares al año. Yo no sé quién va a poner ese dinero. Yo no sé de dónde va a salir ese dinero. Porque que sepamos nosotros, Haití no tiene mercado para justificar esa ocupación. Esas explotaciones de minerales, de yacimientos, de combustibles fósiles que tanto se critican en los países emergentes son el mecanismo que utilizan las potencias capitalistas para justificar en términos de costo-beneficio sus ocupaciones. Es por eso que mientras algunos de este lado lo ven con el prisma de lo moral, ellos lo ven simplemente como una operación. Entonces, yo no sé. Dicen que en Haití hay minas de oro. No sé. Dicen que en Haití hay tierras raras. Ahora bien, si las potencias se van a meter en esta vuelta apoyando a Kenia, oigan bien, apoyando a Kenia, costando esto 400 millones, es porque ya ellos han determinado de dónde en Haití van a sacar esos 400 millones. de dólares, desde luego. Ahora bien, a mí lo que me preocupa no es eso. A mí lo que me preocupa ahora mismo es que se esté planteando, adivinen qué, que Kenia va a entrar por República Dominicana. Mucho cuidado con eso, presidente Luis Abinader. No sea tan ingenuo. A Kenia que entre por Haití. Por cualquier lugar de Haití. Pero que no pise en suelo dominicano para entrar a Haití. Eso tiene muchas implicaciones. La primera es la más fácil de todas. Crear ipso facto el precedente de que cualquier solución al tema haitiano se conceptualice y se discuta en suelo de República Dominicana. Y eso sería un primer paso para comenzar a abordar las cosas en conjunto. Y luego pasará del conjunto a lo único. Viendo entonces Haití y República Dominicana como un único problema. Esa es la primera razón por la cual tenemos que oponernos categóricamente a eso. Lo otro es en esa línea que usted no sabe, usted no sabe qué o con qué intención esa gente va a pasar por aquí. Usted desconoce e ignora los mecanismos tecnológicos que tienen a mano esa gente para hacer X o Y en República Dominicana. Usted ignora el tipo de información que pueden recolectar ellos con el simple hecho de tener presencia en República Dominicana, en suelo dominicano. Lo tercero es que como no nos hace sentido, de inmediato nos remite a sospecha. En República Dominicana no tenemos un problema de inestabilidad. Ustedes van a resolver un problema de inestabilidad. Ustedes van a resolver un problema de inestabilidad. Bueno, pues lo primero que ustedes tienen que hacer, oigan bien, lo primero que tienen que hacer es pisar el suelo de ese país. Lo cuarto es, y ya por último, el mensaje que enviamos nosotros como país. No conviene enviar un mensaje tan cooperativo. Lo que conviene es enviar un mensaje y que así las demás naciones lo tengan claro de un país receloso y suspicaz de cara a su frontera. Así, en cada solución que ellos propongan, teniendo en cuenta eso, van a mantener el respeto hacia nosotros. Si es que aún gozamos de respeto de cara a la comunidad internacional. En síntesis, es innegociable, no podemos aceptar, no podemos permitir que las tropas de ocupación de Kenia pasen primero por República Dominicana para luego llegar a su destino final, que no es otro más que Haití. Hay quienes plantean que Santiago Matías Salofo que está llevando al ámbito de los negocios en sentido general el mismo mecanismo que se ha usado durante décadas en el mundo urbano para hacer prender las cosas, que es básicamente las batallas, las tiraderas, que en el caso de él, ciertamente él llevó esto al plano de los comentaristas. Porque antes se tiraban los raperos, pero con Santiago Matías, que se tira con otros comunicadores, que se tira con un cantante urbano, pues bueno, él amplió el espectro. Ahora bien, tenemos que decir en honor a la verdad que ese asunto de la tiradera no es propio del ámbito urbano. Me explico, muy fácil, muy simple. Coca-Cola, o más bien Pepsi, le tira a Coca-Cola. Ford le tira a Jeep y viceversa. Y así sucesivamente. Por ejemplo, Adidas le tira a Nike y Nike le tira a Adidas y a Reebok, etc. Es decir, es un asunto de que es una cadena en donde usted elige a conveniencia cuál es su adversario. El mundillo urbano, el mundillo del rap, no inventó ese tema de las tiraderas. Eso viene desde muy viejo en la cultura occidental. Desde antes de existir el rap como tal. Vámonos al padre de la propaganda en Occidente. No estoy hablando de Goebbels, no. Estoy hablando de alguien antes que él que fue mentor conceptual de Goebbels. Me refiero a Edward Bernays, que se le conoce como el creador de la publicidad moderna. Primo, familia de nada más y nada menos que el archifamoso psiquiatra Sigmund Freud. Entonces, este asunto que él lleva al ámbito del comentario, luego lo pasa al ámbito comercial con la cerveza república. Y es Juan Ubiérez quien le dice a los Boque que precisamente su gran error es introducir una cerveza en el país de nombre La República o República, que le declara la guerra frontal al cuasi-monopolio que tiene la cerveza presidente. Y digo coasi-monopolio porque hoy en día, y eso ha sido para bien, las cervezas artesanales han llegado al mercado dominicano. Aquí hay gente a nivel local que hace cervezas artesanales, pero también hay gente que está importando este tipo de bebidas. Y eso le ha demostrado a la gente que no es como se decía, presidente, el único sabor, el verdadero sabor, auténtico sabor dominicano. No, 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 nada de eso. O sea, ya la gente ha probado diferentes sabores y puede tener un mejor juicio de lo que es una buena cerveza. Y ahí también entra la república. Y ese es el error que dice Juan Ubiérez que ha cometido a los Boque, su mayor error. Ahora, Juan Ubiérez usa a los Boque como una metáfora de él mismo. No es un asunto tan directo. Cuando Juan Ubiérez se refiere a los Boque, lo que él está haciendo es referirse a sí mismo. Porque también Juan Ubiérez ha enfrentado a esa plutocracia. Juan Ubiérez es un hombre multimillonario, igual que Antonio Marte. Es lo que los gringos llaman un self-made man, que hace años tenía un penthouse en la Anacaona de más de 700 metros, en fin. Y que hoy día es junto a Antonio Marte, amo y señor del sector transporte en este país. Alguien aquí en Pepín Corripio, impotente, pues no sabía cómo sacarlo del juego de poder. No le quedó más remedio que llamarle los dueños del país, a él y a Antonio Marte. Pero esa frase que surge de un resabio que tiene como basamento la impotencia, o la resignación que produce la impotencia, es al mismo tiempo un reconocimiento en el juego de poder. Porque delata el vuelo que Pepín Corripio, ni Bichini, ni qué sé yo, pueden con Juan Ubiérez. Pero Juan Ubiérez, cuando habla de Alofoque, lo que hace es verse reflejado en él. Por eso se da ese tema de ese interés totalmente aleatorio de Juan Ubiérez, de advertirle a Alofoque, luego de reconocer su éxito, cuál es su gran error. Por declararle la guerra a la cerveza presidente, que está en manos de una poderosa familia dominicana, así como un poderoso clan de marcas a nivel mundial, que ya no sé cómo se llama de tantos nombres que se han puesto en los últimos años. Y que se han dedicado en los últimos 20 años a comprar las cervezas más populares de todos los países del mundo. Esas son las dos grandes líneas de poder a las que ha decidido enfrentarse este muchacho. Y Juan Ubiérez hace esto, repito, no tanto como un reconocimiento a Alofoque. Es que Juan Ubiérez está viendo en ese muchacho al Juan Ubiérez de hace 30 años atrás. Que hoy día ya, con el poder consumado, psicológicamente hablando, se puede permitir ver las cosas de arriba hacia abajo en una clara posición de superioridad. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.